hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez les quiero desear un feliz año nuevo ya mañana es el último día del 2020 y por lo tanto este es el último vídeo del año espero que todos sus deseos se cumplan y que este 2021 sea mucho mejor yo sé que el 2020 fue un año difícil para todos a todos nos fue de la fregada sin excepción creo que lo mejor que me pasó este año pues fue que creé el canal aunque para ser honestos fue más gracias a la cuarentena que me animé a hacer el canal entonces no todo fue tan malo pero bueno aprovechando este especial de año nuevo les quiero decir lo que estoy planeando para el 2021 bueno como de seguramente ya recordarán estamos haciendo la serie de minecraft entonces ahora voy a continuar y pues está quedando muy chida entonces pues esa me motiva más a subirla y también la serie de super mario bros 3 que en realidad ya no le falta mucho yo creo que nada más unas tres o cuatro partes más y ya acaba entonces después de este juego estoy planeando subir otro de mario así que ayúdenme a decidir cuál subir estoy pensando entre subir super mario world de super mario 64 o pues alguno que haya por ahí bueno y también recuerden que siempre subo juegos random entonces pues me pueden recomendar alguno que les gustaría que subiera y lo buscaré y lo trataré de subir y bueno para despedirme nuevamente les agradezco todo el apoyo que me han dado hasta ahora en verdad me alegra poder entretenerlos un rato con los buenos gameplays así que trataré de hacerlos cada vez mejor bueno supongo que eso es todo si te gusta el contenido suscríbete y deja tu like no te cuesta nada y además es una gran ayuda para mí porque eso me motiva a seguir haciendo buen contenido y compártanlo con todos sus amigos para que el canal sigue creciendo bueno nos vemos el 2 de enero con un nuevo gameplay chao compas